Música Hoy nos cantamos, saldina fresca, hoy venamos, viva la fiesta, el carron del torriñero, curronera, oh curron, el roncote no pica compadre, porque se ve de altura y pelea, pero deja no estar que yo tengo, buena niña y cantora de la buena. El moreno, mi niño y tan alto, que no pasa su mundo en la puerta, yo soy chica y también morenija, nuestra hija es cintura y puesta, somos costeros, cargando velas, cargando al viento, cargando al viento, cargando al viento. Música Música Ay, le toca pescar el agua, y me toca pescar a mi tierra, esta noche lo envo en la canja, y después lo entra en mayo en la iglesia. Música Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo, cargando al viento, cargando al viento, cargando al viento. Música El carron del torriñero, curronera, oh currona, oh currona, oh currona, oh currona, oh currona, oh currona. Música Música Es serio.